Si hay preguntas por el chat, como Diego va a ser el moderador, ¿quieren que yo esté a cargo del chat y se los voy enviando a Diego para que haga preguntas a los presentadores? Sí, él va a poder tener acceso al chat, de todas maneras, yo los voy a hacer con anfitriones a los que están aquí en la sala de espera, entonces todos van a tener acceso al chat y él podría ir mencionando y haciendo la pregunta específicamente. Ana María, una consulta, las preguntas que lleguen, que manda el público, ¿son visibles a todo el público o solo nos llegan a nosotros los presentadores? Sí, son visibles entre ustedes, entre los anfitriones, si no me equivoco pueden mandarse preguntas privadas. Ok, voy a hacerles aquí para que ustedes puedan ver. Ok, ahí estamos de confitrón. Listo, ahí se tiene un confitrón. Listo, entonces ahí ustedes sí podrían mandarse mensajes internos, por ejemplo, si se quieren preguntar algo, si quieren hacer un comentario, ahí eligen en el chat todos o alguien en particular. Perfecto. Ana María, ¿le podrías dar entrada, porfa, a Eleonora Dobles? Que ella igual va a estar también aquí conectada apoyándonos por si acaso. Ok, Eleonora Homo Habitat, ¿no es cierto? Sí, sí. Listo, ahorita está ingresando. Hola a todas, ¿qué tal? Hola, hola. Hola, Eleonora, bienvenida. ¿Qué tal? No te escucho, no te escucho. ¿Habrá al final espacio de preguntas y respuestas o no? Sí. De hecho, las presentaciones van a durar 35 minutos máximo y luego de ahí el resto es pregunta y respuesta y discusión. Sí, Eleonora, entonces, si quieres, entre las dos podemos ir aceptando participantes y si hay demasiadas preguntas yo puedo estar como al tanto del chat. Vamos a ir enviándole a Diego internamente como para ayudarle. Tengo entendido que Diego es el moderador, ¿no es cierto? Sí. Ok, vamos a esperar que entre Diego para darles algunas instrucciones y de ahí comenzamos a admitir a los participantes. Aquí está justo, Diego. Listo. Y creo que András se nos desconectó. Hola, buenas tardes. Me copian. Hola, Diego. Buenas tardes, Diego. Bienvenido. Hola, Ana María. Muchas gracias. Mucho gusto. Soy de la organización, Ana María. Sí, yo soy de la organización. Perfecto. Muchas gracias. Ok. Diego, usted es el moderador, ¿cierto? Es correcto, sí. Ok, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es, ok, cuando abramos la sesión, voy a proyectar la imagen del nombre de la sesión. Al finalizar, usted va a dar, necesitamos que dé paso al maestro de ceremonias. Entonces, cuando ya acabe la sesión, usted da paso al maestro de ceremonias. Maestra. Maestra de ceremonias. Exacto. Bueno, como les había mencionado, ya las personas que están conectadas, ustedes tienen un chat, pueden hacerse preguntas por interno, en el caso de que ahí abajo dice chat, y ustedes pueden elegir entre todos, hay una flechita, o mandarse mensajes entre ustedes y va a salir en privado. Entonces, si tienen alguna duda que quieran hacer, o no saben, yo qué sé, alguna pregunta específica, ustedes pueden escribir por ahí. Voy a hacer también co-anfitriones a las otras personas que están aquí, y así ustedes pueden proyectar directamente desde sus computadores. ¿Quiénes estamos a ver en este momento? Diego Bulestia, usted, Estefanía. Hola Estefanía, perdóname, no te saludo. Adiós, ¿qué tal? ¿Qué llames? Ahí estarían. Ah, wait, no, usted no, wait. Ana María, cuando me indicas para hacer una prueba de compartir mi pantalla para ver que funcione bien. Ok, si quieren pueden compartir ahorita, y probamos ahorita, que todavía falta 10 minutos. ¿Ahí lo ven? Sí, perfecto. Perfecto. Listo. No necesitamos audio, ¿no es cierto? Para, 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 para esa presentación. O sea, yo voy a estar hablando. Ok. Sí, sí, audio de la pantalla, decía. Igual, nadie más tiene una presentación, ¿cierto? No? Ok. Listo. Solo denme un segundo, que alguien me dice en the backstage. Porque él se llama, yo voy a ver. No, sí. Solo denme un segundo, que alguien me dice bien. Tan... 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 Aman... Tan... Y las preguntas vienen por el chat, ¿verdad? Sí, lo que estaba pensando es, yo puedo estar como a cargo del chat y te puedo mandar las preguntas por interno para que te sea más fácil tener como modo directo. Sí, buenísimo, porque luego de la viceministra, obviamente vamos con el tema de las preguntas. Sí, buenísimo. Sí, buenísimo. No, todavía no, no, todavía espera, yo creo que unos tres minutos antes, pero que podamos. ¿Presentación está bien, Fiona? Perdón, no alcancé a ver si es que pudiste compartirla sin problema. Sí, o sea, entiendo que sí, ahora tú la viste, ¿no? Estefanía, ¿la vieron cuando la compartí? Sí. Ok. ¿Y cómo va acá? Estefanía, ¿tú también la tienes? Sí, así es. Sí, Estefanía tiene ya todo el mismo orden de pastillas abiertas, cualquier cosa, si se me cae el internet o cualquier cosa, ya comparte y sigue donde yo me caigo. Sí, lo que estaba pensando, tal vez, Estefanía, ¿por qué no comparte también? Por si acaso, probamos, ahí estamos, tenemos. Ya, sí, prueba, dale. Sí, blindado plan B. Diego, sí, alcanzamos a agregar un video, ahí está el homepage, George. ¡Ah, qué bien! Voy a intentar compartir pantalón, segundito. Sí, dale. Oye, y el link, eso, eso faltó, Elkin, si es que nos escuchas, vamos a poner el link hacia el final. Yo creo que después de la viceministra, después de que la viceministra concluya sus palabras, ponemos el link en el chat. Excelente. ¿Te parece? Excelente. Sí. Sí, eso nos faltó comentarte allí. ¿Se ve en mi pantalla? Sí. Sí. Se ve bien y está corriendo rápido. Diego, de hecho, justo pensé ahorita, podríamos hacer una lámina con la dirección, el enlace y ponerla al final. Sí, 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 Estefanía, si es que, si es que tú la puedes poner, porque concluye la viceministra, concluye Andrea, yo invito o empiezo a hacer algunas preguntas. En ese momento, señalo, indico que está el link y tal vez cuando yo lo haga, lo puedes, puedes compartir Estefanía, bueno, Fiona, no sé, tal vez, tal vez Estefanía que puede estar atenta a aquello, simplemente comparte la expresión. Ah, Andrea falta, claro. Estefanía, ¿quieres compartirlo tú o lo hago yo? Si tú estás viendo el chat, no sé si puedes compartir pantalla y mirar el chat. Es difícil igual cómo hacer las dos, porque se me, se me cierra un poco la, la pantalla. Dale, entonces lo hago yo. Sí, sí, Fiona, mejor hazlo tú y hay un mensaje de Andrea que no puede ingresar. Ok, tenemos dos, Andrea. Pero Andrea sale acá conectada con la cámara apagada o no? Andrea se me hagan. Ahí admití a otra Andrea Fernández, veamos. Andrea. Hola, Viceministra, buenas tardes, bienvenida, muchas gracias. Un gusto. Gracias, Andrea. Ana María, tú me decías que empezamos con una, con la pantalla de, con la pantalla de, de, del evento, ¿correcto? Bueno, denme, denme, denme un segundo. Ok, listo, perdón, me estaban hablando de backstage. ¿Me preguntaban algo? No, te decía que, eh, para el inicio, eh, ahora en cinco minutos, iniciamos contigo colocando la pantalla del evento. Sí, yo solo voy a colocar la pantalla del evento mientras la gente se va, mientras va entrando las, las personas. Ya. Eh, acuérdense que es hasta las, bueno, dura cincuenta minutos, porque son las dos y cincuenta. Y el moderador va a dar paso a la maestra de ceremonias, y ahí terminamos. Ya, eh, pero tú colocas la pantalla y empiezo yo a hablar, te hago alguna, te, te comento algo, te digo algo en ese momento. Eh, sí. ¿Quién va? No, simplemente estás ahí y yo, y yo sigo hablando, sigo hablando sobre eso, digamos. Ajá, puedes seguir hablando y yo dejo unos dos minutos, más o menos, para ver el flujo de personas que va entrando. Y así vemos también la cantidad de personas, porque están, creo que veintitrés en lista de espera, o catorce personas en lista de espera. Entonces, todavía falta, eh, gente. Sí, seguramente se irán incorporando de poco, ¿no? ¿Cuánta gente tuvo en la mañana, Ana María? Ciento sesenta y seis conectados, más o menos. Yo hubiera pensado que iba a haber más, yo hubiera pensado que iba a haber más. Sí, más o menos, ciento sesenta y seis. A ratos entraban más personas, a ratos se salían. Sí, sí. Yo conté doscientos en la discusión de la nueva agenda urbana. En algún momento. Febre. Doscientos solamente por el Zoom, sin contar los que participan por Facebook. ¿Cierto, Ana María? Sí, correcto. Tengo entendido que, tengo entendido que esta sesión no tiene stream, no. Esta no tiene stream. No. Doscientos solamente por el Zoom, sin contar los que participan por el Zoom, sin contar los que participan por el Zoom, sin contar los que participan por el Zoom. Gracias. 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 Y gracias, si nos apoyas. Perfecto. Gracias. 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 Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta sesión de presentación de la Plataforma Urbana y de Ciudades, un evento organizado entre CEPAL, ONU Hábitat y Minurli. Mi nombre es Diego Ulestia, soy el jefe de la Unidad de Asentamientos de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. La iniciativa de la plataforma se originó en una decisión de Minurli, el Foro de Autoridades Máximas de Vivienda y Organismos de la Región, y ha sido desarrollada de manera conjunta por CEPAL y ONU Hábitat. La herramienta busca proporcionar a los usuarios instrumentos para dar seguimiento a la dimensión urbana de la Agenda 2030, a los planes de acción regional para la implementación de la nueva Agenda Urbana, incluyendo el recientemente plan aprobado para Centro de México. La plataforma pretende, además, proporcionar un espacio para facilitar el intercambio de experiencias e ideas, con el fin de fortalecer las capacidades nacionales y subnacionales para el desarrollo urbano sostenible y fomentar la cooperación sur-sur. Hemos optado, desde un inicio, por hablar explícitamente de plataforma, tanto urbana como de ciudades. Ello en un contexto de creciente importancia de las urbes, no solamente por su liderazgo en combatir la pandemia, sino también como los espacios primordiales en los cuales se dará la recuperación. Hemos visto también una mayor presencia de las ciudades en los foros multilaterales y, en general, en los mecanismos de decisión a nivel global. En la mañana escuchamos a la Secretaría Ejecutiva de CEPAL referirse al derecho a la ciudad y a la necesidad que las ciudades lideren la recuperación constante. Ello requiere transparencia y acceso a la información en un solo sitio al alcance de todos. Creemos que esfuerzos como el que hoy les presentamos apuntan en ese sentido. Construir transparencia, brindar elementos para quienes todos los que estamos involucrados en la construcción de la ciudad, tengamos accesos a recursos técnicos, documentos de política pública, formación de capacidades, metodologías innovadoras y estadísticas que nos permitan entender la evolución de nuestras urbes y confrontar esos avances con otras experiencias de la región. Sin decir más, cedo la palabra a mi colega Fiona Littlejohn, oficial de la Unidad de Asentamientos Humanos de CEPAL, para que haga una presentación de la plataforma. Vale indicar que hacia el final de la sesión podrán ustedes acceder por su propia cuenta a la plataforma. Desde ya, puedo decir que esperamos con muchas expectativas sus comentarios. Fiona, tienes la palabra, por favor. Muchas gracias, Diego, y buenas tardes con todas y todos. Muchas gracias por conectarse a este espacio y conocer de esta iniciativa que estamos muy orgullosos el día de hoy de poder presentar al público por primera vez. Como pueden ver en su pantalla, esta es la página de inicio de la plataforma. Lo que voy a realizar de aquí es una pequeña muestra guiada de los distintos componentes de la plataforma y las formas por las cuales se pueda navegar a los contenidos que al momento están incluidos. Parto con comentar que esta es una iniciativa que se ha ido desarrollando a lo largo de los últimos meses y la intención es seguir en los meses a venir y años a venir ampliando la cantidad de contenidos presentes tanto horizontalmente como entrando más en profundidad dentro de cada país. Al momento se presenta una muestra del tipo de contenido que vamos a estar presentando en la plataforma, pero la idea es seguir creciendo sobre esto y ir aumentando paso a paso con la información que sea disponible. Esta es la página de inicio. La página de inicio contiene esta barra de navegación y varias franjas distintas donde se destaca información que en cualquier momento puede ir cambiando debido a las temáticas que estén discutiendo al momento. Esta franja inicial cuando ven rotando una forma de informar sobre eventos que se estén llevando a cabo, instrumentos que queramos protagonizar. Y la idea es que esto vaya cambiando y cada vez que un usuario entre puede haber distinta información. Una franja donde se destacan indicadores, indicadores de la región que se pueden ir actualizando y cambiando para poder mostrar distinta información. Y una franja temática por la cual se accede a las distintas temas que se están... Aquí la idea es que puedan acceder a videos, infografías, noticias y distintas publicaciones varias, tantos de la ONU como publicaciones de los gobiernos propios de nuestra región. La idea de esta plataforma es que se pueda acceder por medio de distintas formas de lógica de navegación a los contenidos presentes. Tenemos cuatro formas de navegar. Una es por un eje geográfico, otra por agendas globales, donde se categoriza la información según las agendas a las cuales trata. Temáticas urbanas, a través de la cual uno puede acceder a información por la vía relacionada con la sustancia, los sectores analizados, los temas específicos, grupos de actores, etc. Y por tipos de instrumentos. Aquí tenemos una parte de estadísticas, instrumentos de distintos tipos y publicaciones de recursos. Iniciando por el eje geográfico, si uno entra, cada país de los 33 de nuestra región tiene su propia página. Les mostraré el caso de Colombia. Cada país se estructura de la misma forma, con la información que se ha ido levantando hasta el momento. Y la idea es que los 33 países posean, de lo posible, la misma cantidad de información y tipo de información presentada. Aquí un resumen de la información de planificación territorial del país, de cómo se regula un poco a través de los distintos niveles de gobierno la planificación urbana. La siguiente franca es una franca donde presentamos las ciudades que se analizan. Por el momento nos hemos enfocado en algunas ciudades capitales, pero la idea es que cada ciudad, cada país de la región contenga por lo menos una ciudad, por el momento de ciudades capitales, pero la idea es que a lo largo del tiempo se puede ir ampliando, ojalá, esta base de datos, hasta incluir información de distintas ciudades de diferentes tamaños. Luego tenemos una franca donde se evalúan distintos tipos de estructuras que existen en el país. El sistema de financiamiento urbano, el sistema de planificación y la política nacional urbana. Navegando de esta forma les voy a mostrar cómo se presenta una página de ciudad. El ejemplo aquí es el ejemplo de Santiago de Chile. Por lo pronto estas páginas contienen información estadística demográfica que provienen de censos de países. Pero en siguientes etapas de desarrollo, estas páginas portadas de ciudad van a ir incluyendo información propia de cada ciudad, análisis de distintos tipos de instrumentos que puedan existir, y así iremos ampliando la cantidad de información presente. Por el momento se presenta un mapa y una base de datos de distintos tipos aquí, demográficos, educación, servicios básicos, socioeconómicos y de migración. Volviendo a nuestra página de país, podemos navegar a un sistema de financiamiento. Aquí les mostraré el sistema de financiamiento municipal de México. Lo que se ha realizado aquí es un análisis de los distintos tipos de instrumentos y las bases legales que componen el sistema de financiamiento de cada país. Vemos una pequeña descripción de cómo funciona, una recolección de las distintas instituciones, nacionales, internacionales, locales y subnacionales, que la componen, y un análisis de distintos tipos de instrumentos que hacen parte de este sistema. La base legal del sistema, donde se analizan distintas categorías de información, por ejemplo, las facultades tributarias, los recursos propios, la autonomía local reconocida, y con la base legal respectiva para cada uno de estos elementos de análisis. Para cada país se aplica la misma metodología de análisis, levantando el mismo tipo de información. Los instrumentos financieros están agrupados en cinco distintos tipos. A través de estos menús uno puede navegar a distintos, como quien dice, bibliotecas de instrumentos. Y por cada instrumento se ha hecho también un análisis propio de diferentes tipos de información. Por ejemplo, aquí entrando a un instrumento de México, participaciones federales a entidades federativas y municipales y municipios, podemos ver que tiene una estructura parecida, una descripción del tipo de instrumento y su base legal, con un enlace y una referencia a cada artículo de cada ley que rige sobre el funcionamiento de este instrumento. Desde esta página uno puede también navegar directamente a la legislación correspondiente. Por ejemplo, en este caso podemos entrar a la Ley de Coordinación Fiscal de 1978 de México, donde se destacan todos los artículos relacionados al contenido que tenemos presente en esta plataforma. Desde esta página se puede navegar también directamente a los sitios web de cada gobierno donde se alberga esa ley en específico. Volviendo para atrás, podemos ver en la página de país el sistema de planificación urbano. Tiene una estructura muy parecida al sistema de financiamiento. Tenemos una descripción de lo que es instrumentos categorizados también en cinco distintos tipos de categorías. Estas estén en base de su nivel a nivel del país nacional, regional, intermedio, supralocal o local. Por ejemplo, aquí les muestro cómo se van destacando distintos tipos de instrumentos. Y la base legal del sistema en sí con sus enlaces a las leyes y los artículos que rigen sobre el sistema de financiamiento del país. Volviendo a la página de país, se puede navegar a lo que es un documento particular que se ha decidido destacar en este análisis, que es el plan nacional urbano. Aquí se ha ido realizando un levantamiento de información para los países para los cuales hemos conseguido esta información y se les entrega una calificación de explícita o en algunos casos en donde la política urbana se alberga dentro de otro político, otro plan, se le llama una política parcial. Aquí también destacamos distintos componentes de la política, una pequeña descripción de lo que trata. Y aquí se van analizando distintos componentes, los derechos constitucionales, cómo se tratan, el marco legal de este instrumento, la institucionalidad y varios distintos factores. Por ejemplo, el panorama. Aquí se releva la acción contra el cambio climático, que es un área temática precisa que se ha decidido destacar dado nuestra realidad actual. En el futuro se podrán levantar información de otras áreas. Por ejemplo, ahora se está tratando el tema de género y próximamente podrán verlo reflejado en este análisis. Como he dicho anteriormente, cada documento que se analiza se analiza bajo el mismo esquema de análisis, la idea es poder realizar un tipo de comparación de las políticas, agendas, planes que existen en los distintos países de nuestra región. La segunda forma de navegar es a través de este ítem del menú, que son las agendas globales. Accedo al menú del objetivo de desarrollo sostenible. Aquí la idea es que toda la información cargada en la plataforma irá relacionada a los distintos ODS que trata. En este caso estamos trabajando fuertemente el ODS 11, pero en versiones futuras de la plataforma la idea es ampliar esto para poder empezar a enlazar y buscar las áreas en que se sobreponen los ejes urbanos y cómo se cruzan con los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Segunda, la segunda agenda, obviamente la nueva agenda urbana. Aquí tenemos también enlaces directos a los documentos y la clasificación temática que se desarrolló en el proceso de preparación para la conferencia de hábitat 3 donde se produjo la nueva agenda urbana. En este proceso se desarrollaron seis áreas temáticas, 22 subtemas, que se fueron analizando para crear la base que formó el desarrollo de esta nueva agenda urbana. Para el desarrollo de esta plataforma hemos decidido mantener esa estructura temática y de la misma forma enlazar todos los contenidos de la plataforma con estas distintas áreas temáticas. La siguiente agenda global es el plan de acción regional. Esta quizás es la más importante en términos de la estructura bajo la cual hemos ido levantando la información. El plan de acción regional para la implementación de la nueva agenda urbana en América Latina y el Caribe se estructura alrededor de seis ejes de implementación. En este primero lanzamiento nos estamos enfocando en tres de estos ejes. El eje uno, políticas nacionales urbanas, como habrán visto, se realizó un análisis de las distintas políticas que existen en cada país. El eje tres, de planificación urbana. y el eje cuatro de economía urbana y de finanzas. En siguientes etapas y despliegos de esta plataforma se irá incluyendo análisis y información relacionadas a las siguientes tres ejes, a las próximas tres ejes de acción que nos han abordado en este punto. A través de este menú podemos navegar directamente a la información que ya hemos visto, como por ejemplo, si pincho aquí, nos muestra aquí todas las políticas nacionales urbanas agrupadas para poder ir comparando entre ellas y su análisis. Si en cambio selecciono planificación urbana, nos lleva a un menú donde uno puede navegar a todos los distintos sistemas de planificación de los países de nuestra región. Como dije anteriormente, la idea es poder acceder al mismo tipo de información a través de menús de navegación distinto. El menú temas urbanos nos lleva a estas seis categorías que mencioné y los 22 sub temas. Aquí pinchando en cada uno de estas seis categorías y subsecuentemente en una versión posterior de la plataforma los 22 sub temas, se podrá navegar a páginas que nos muestren el contenido presente en la plataforma relacionadas con cada uno de estas temáticas estudiadas. Aquí se van a poder mostrar en un futuro buenas prácticas, ya se estarán empezando a mostrar los documentos relacionados y distinta información que se vaya cargando. El ítem del menú estadísticas urbanas nos lleva a una página donde agrupamos estadísticas a nivel de la región para poder realizar visualmente comparación entre los países. Tenemos indicadores destacados que se van a ir presentando y poblando en esta sección y aquí un menú para poder acceder a la información estadística presente para cada una de las ciudades que se muestran en este tablero. Esta página específica de las estadísticas urbanas regionales será el enfoque de los siguientes despliegues de la plataforma. En la etapa 12 se va a estar trabajando fuertemente esta parte para incluir mayores series estadísticas y información comparable a nivel regional y dentro de cada ciudad. Por lo pronto se tiene aquí una pequeña muestra de lo que se va a ir construyendo en las siguientes etapas. El menú de instrumentos nos lleva a una búsqueda perfiltrada de los distintos tipos de información que están al momento dentro de la plataforma. Por ejemplo, si entramos a instrumentos de planificación, aquí se despliega una lista larga de todos los distintos instrumentos que forman parte de sus respectivas estrategias en cada país y que se pueden buscar filtrando a nivel de país tipo de instrumento, el idioma en el cual se presentan y lo mismo para los instrumentos de, por ejemplo, financiamiento. Aquí podemos navegar a través del menú de países, el tipo de instrumento de financiamiento, el idioma en que se presenta para poder ir teniendo una idea de los distintos instrumentos que se aplican en la región en estas temáticas. La sección de publicaciones y recursos también nos ofrece la oportunidad de poder acceder a distintos ítems tanto como documentos y publicaciones que puedan ser relevantes. Aquí puede acceder directamente a los enlaces que de ahí les lleva a los documentos específicos, sino también poder llegar a descargar información de difusión. Por ejemplo, en la sección de recursos de difusión hay acceso a noticias, videografías, infografías. En la sección de infografías, por ejemplo, uno puede entrar a unos resúmenes que se están elaborando como un análisis de la información que se ha ido levantando que puede ser descargada y posteriormente utilizada por los usuarios como les convenga. Esto es una navegación de la sección observatorio de la plataforma. El segundo componente de la plataforma es el componente foro. El foro es un espacio que se desarrolló para crear un ambiente virtual donde llevar a cabo una discusión, un fortalecimiento de la comunidad de práctica a nivel de nuestra región. El foro ahorita está naciendo, entonces la idea es que esto en verdad tome vida con la participación de todos los interesados en este ambiente. Nos permite generar grupos, grupos de personas que quieren interactuar, tener algún tipo de discusión, como por ejemplo aquí hemos creado una comunidad enfocada en el tema de capitales latinoamericanas. Dentro de eso esos espacios se pueden generar discusiones. Aquí se generó una discusión a forma de ejemplo, entonces les puedo mostrar un poco cómo funciona. Se habilita este espacio virtual donde se puede llevar a cabo una discusión a través de un chat, como pueden ver, y un espacio donde se puedan ir compartiendo enlaces, documentos, información relevante, y la idea es poder llevar a cabo discusiones que estén grabadas y se puedan servir como referencia a posteriori para poder tener este archivo como quien dice vivo y respaldado de información relevante para todos los tomadores de decisión en la región. Este ambiente es un ambiente que están haciendo ahora y esperamos poder contar con la participación de muchos de ustedes para poder generar estos diálogos y este espacio de intercambio activo. Volviendo a la plataforma, un componente muy importante para nosotros es el componente de retroalimentación. La idea es que esta plataforma será más fuerte si nos llega información por parte de los usuarios, sugerencias de cosas a incluir, sugerencias de cosas a cambiar, ítems que se quieran destacar. Agradecemos cualquier tipo de retroalimentación que nos puedan dar enviando un correo a la dirección aquí especificada en la página de contacto que está al fondo de la pantalla, como pueden ver. Con esto los invitamos en verdad a que conozcan, navegan la plataforma y nos avisen qué piensan de ello y cómo podemos mejorarla. Estamos tratando de crear un instrumento que sea de apoyo y se sirva como un insumo para los tomadores de decisiones academia, cualquier persona esté interesada en los temas que se tratan dentro de este espacio. Pues con eso, Diego, yo creo que ya te devuelvo la palabra para que sigan con esta discusión e invitar a todos a conocer este instrumento. Muchas gracias, Fiona. Solamente para recalcar un par de elementos, vamos a compartir con ustedes en pocos minutos hacia el final de la sesión, compartiremos el link a través del cual, el enlace a través del cual ustedes pueden ingresar efectivamente lo que están viendo a la plataforma y la puedan hacer toda la navegación que juzguen conveniente. Yo me resaltaría también un elemento fundamental. Como ustedes pueden ver, este es un recurso en el cual nosotros estamos recopilando información, recopilando datos que se ponen a disposición de una comunidad de práctica que en definitiva es quienes están interesados en hacer ciudad y eso va desde organizaciones de la sociedad civil pasando por autoridades nacionales hasta las autoridades locales y evidentemente investigación academia y al fin y al cabo individuos también que pudiesen estar interesados en entender cuáles son las dinámicas de su propia ciudad y como decíamos una suerte de contrastar también las realidades con otras situaciones similares en la región. Nos interesa ir más allá del esquema nacional urbano que en algunos casos por supuesto se puede conseguir la información una de las grandes limitaciones que existe es efectivamente el de información estamos trabajando en aquello de tal manera que en esta herramienta ustedes quienes están interesados en ciudad puedan encontrar información a nivel regional en primera instancia por supuesto a nivel nacional urbano a nivel de las ciudades capitales pero por supuesto que contemplamos también incorporar otras ciudades más allá de las capitales de los países de todos los países de la región desde esa perspectiva y por ejemplo a través del intercambio de experiencias aspiramos a que esto sea una herramienta útil para quienes desean para las ciudades y para los grupos de personas u organizaciones que quieran incursionar en los reportes voluntarios por ejemplo de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible a aquellas personas aquellos individuos o entidades que quieran hacer un análisis en el tiempo de cuál ha sido la evolución de la ciudad y por supuesto que tenemos ya muchas dimensiones acá presentes vamos a tener por ejemplo en las próximas semanas vamos a incorporar dimensiones de lo que significa ciudad y movilidad por ejemplo a través de lo que es la implementación del gran impulso cuál es la posición o el concepto que utiliza CEPAL para su aproximación al desarrollo de los sostenibles en definitiva tenemos gran cantidad de información como resultado de un trabajo que aspiramos a que sea colectivo nació efectivamente una excursión de Minurbi ha tomado y toma creemos nosotros una visión mucho más amplia y en esa perspectiva quiero por favor pasar la palabra a nuestro colega Elkin Velázquez quien es el director regional para América y el Caribe de ONU Habitat organización hermana dentro de Naciones Unidas con quienes hemos conceptualizado quienes han acompañado el desarrollo de esta plataforma Elkin tienes la palabra por favor Querido Diego muchas gracias antes que nada y yo creo que de manera pública más que merecida mil felicitaciones a ti a Fiona a todos los colegas de CEPAL que han hecho posible avanzar hasta este punto hemos colaborado hemos seguido hemos trabajado de manera conjunta como lo han pedido y nos han pedido los estados miembros y yo quiero anunciar que se trata de que esta plataforma viva cuando menos los próximos 15 años que nos quedan para implementar la nueva agenda urbana entonces de verdad que es un momento de mucha satisfacción nos sentimos nosotros también en un nuevo hábitat nosotras también en un nuevo hábitat muy orgullosas y orgullosos de este avance y por al menos tres razones nos sentimos orgullosos de ese avance uno es la primera vez que América Latina cuenta con una plataforma de la ONU dedicada a las ciudades y a los fenómenos urbanos y esto es una fecha que hay que marcar es muy importante porque también da cuenta de el objetivo y del planteamiento estratégico que desde nuestro secretario general Antonio Guterres se ha planteado para que los objetivos de desarrollo sostenible para que las agendas globales del desarrollo por supuesto en nuestro caso la nueva agenda urbana lleguen de manera lo más directa posible a su ámbito de implementación local esta es una contribución más y un paso más en ese sentido y por ello es importante no dudaría en llamar este momento este es un la plataforma nos marca un antes y un después en el proceso de implementación de la nueva agenda urbana en la región y es un bien público y como bien público por supuesto porque estoy comenzando a leer las contribuciones de todas las personas que muy amablemente están participando en esta sesión y preguntan que cuándo va a estar vamos a tener acceso a la plataforma y Diego ya anunció que inmediatamente al final de esta sesión ya va a haber un acceso es un bien público con acceso universal todas las personas instituciones grupos de trabajo de América Latina y del Caribe por supuesto que tienen acceso a esta plataforma y a la información que allí se está compilando y como es un bien público en este caso regional no compite digamos no hay perspectiva de rivalidad con ninguna otra plataforma al contrario cuando uno entra a la plataforma urbana de ciudades tiene acceso a otras plataformas globales regionales que tienen nichos que tienen objetivos específicos yo menciono que a nivel global ONU Habitat lanzó la plataforma de la agenda urbana y que está dedicada exclusivamente o principalmente a facilitar el que los gobiernos nacionales puedan hacer su reporte formal de avances en la nueva agenda urbana bien hemos cuidado todo el proceso para concebir todo esto de manera complementaria y muy bien articulada y que por supuesto iremos refinando con el tiempo entonces entrando a la plataforma de las ciudades a la plataforma urbana y de ciudades es posible tener acceso a otras plataformas y también lo mencionó mi colega Fiona una perspectiva también de los ODS en América Latina y el Caribe que está es complementariamente desarrollada a través del portal SDG Gateway entonces aquí también hay un elemento creemos nosotros bastante importante ¿qué más nos va a permitir la plataforma urbana y de ciudades? se convierte en una especie de diario o si quieren de anuario de la nueva agenda urbana que va de 2016 a 2036 quiere decir que en los próximos 15 años vamos a poder tener allí toda la información que nos permita la trazabilidad de qué está ocurriendo de qué está aconteciendo de qué se está desarrollando en las ciudades en términos también nacionales a nivel de política a nivel de marcos y todo esto por supuesto es fundamental tener acceso a toda esa información a través de un clic a través de un solo portal entonces estamos de verdad muy satisfechas y satisfechos porque ya estamos recibiendo también con las digamos instancias con las que hicimos pruebas preliminares unos feedback muy positivos en el sentido de la utilidad que va a tener para muchos de los actores que están llevando a cabo procesos de implementación local de la nueva agenda urbana que están llevando a cabo procesos de discusión a nivel local a nivel subregional por ejemplo sobre temáticas relacionadas con la nueva agenda urbana entonces vamos a poder desarrollar un proceso de tracking de un monitoreo cuando menos cualitativo sobre todo lo que está avanzando en la nueva agenda urbana nos va a permitir también y tercer mensaje alimentar nutrir discusiones regionales discusiones regionales que pueden tener lugar en torno a asuntos específicos que pueden por ejemplo para el próximo foro regional de vivienda aspiramos a que la plataforma urbana y de ciudades pueda nutrir parte de las discusiones que se van a tener dentro de dos años y así sucesivamente hay reuniones subregionales en América Central en el Caribe en los países andinos en fin aspiramos a que la plataforma urbana y de ciudades paulatinamente se vaya convirtiendo en el aliado natural en la herramienta por defecto que facilite por supuesto la la ilustración que participe la información que participe el acceso a la evidencia que nutre esas discusiones la asamblea de ministros y ministras de América Latina y el Caribe Minurbi ha hecho de esta su plataforma de trabajo y de acceso a información y aspiramos a que en la medida en que vamos avanzando y se va perfeccionando se convierta por supuesto en el centro de buena parte de las discusiones y buena parte de los análisis comparados que podemos llevar a nivel regional sobre diferentes aspectos de la implementación de la nueva agenda urbana y por supuesto en el caso de Minurbi ministras ministros de vivienda y desarrollo urbano sostenible mucho en temas y aspectos de vivienda termino diciendo que y estoy recogiendo elementos que fueron planteados esta mañana también en el marco de este foro del foro regional de vivienda la importancia de que año a año podamos acompañar todo este proceso de robustecimiento del acervo de información del acervo y la base de conocimientos que va a ser posible a través de la plataforma con una conversación regional multiactor para hacerle seguimiento con base en aquella información a el avance y a los resultados que vamos teniendo en América Latina y el Caribe en la implementación de la nueva agenda urbana este año el año entrante sabemos que va a ser muy importante por supuesto y teniendo en cuenta el impacto de la pandemia y todas las posibilidades y oportunidades que trabajar en la lógica local trabajar en la lógica urbana nos permite la implementación de la nueva agenda urbana para ir superando por supuesto esta situación en la que nos encontramos en este momento pues bien la plataforma urbana y de ciudades fue concebida para apoyar todos esos procesos hoy es una realidad y por supuesto que de aquí en adelante con todas y con todos sino una perspectiva ojalá de multiplicidad de actores contribuyendo a robustecer la base de datos y de conocimientos poder avanzar y poder ir mejorando ese bien público regional todo lo que podamos y al servicio de todas y todos nosotros de nuevo estamos muy contentos muy satisfechos y yo creo que de aquí en adelante lo que queda es empezar a resolver las inquietudes que ustedes puedan tener que nos ayuden a promoverla y por supuesto de nuestro lado Cepal o No Habitat cuenten con nuestro compromiso para ir mejorando la plataforma en la medida en que vamos avanzando Diego muchas gracias te devuelvo la palabra muchas gracias Elkin por los comentarios de verdad muy ricos significativos y tú hablabas y hacíamos referencia también anteriormente a los potenciales usuarios sin duda uno de los potenciales usuarios de esta información de los recursos lo constituyen los gobiernos nacionales las autoridades de vivienda y urbanismo de hecho fue en ese foro en el foro regional que se denomina Minurbi de hecho en donde se discutió por primera ocasión la necesidad de contar con una herramienta que permita dar un seguimiento regional tener esta perspectiva regional de la situación urbana a nivel de América Latina y el Caribe en ese sentido nos interesa mucho escuchar a un representante de esos usuarios insistimos instituciones nacionales y nos acompaña Andrea Fernández quien es la viceministra de vivienda y asentamientos humanos de Costa Rica país además que es el vice el vicepresidente de Minurbi viceministra usted tiene la palabra adelante por favor buenas tardes me escuchan escuchamos bien muy bien en primera instancia quisiera saludar a vos Diego a Fiona y a Elkin quienes me acompañan en este foro a la vez y muy especialmente al equipo organización de todos al equipo organizador de todo este foro de UHPH también al equipo de hábitat para la humanidad Costa Rica y el ministerio de vivienda y asentamientos humanos quienes sorteando múltiples imprevistos y poniendo mucho esfuerzo y dedicación ha logrado organizar este evento de manera impecable de verdad que yo estoy sorprendida muy positivamente de la forma en la que se puede navegar en la plataforma de la facilidad para entrar a los foros y sé que eso ha implicado muchísimo esfuerzo de parte de todos los equipos pero sobre todo quisiera celebrar la creación de la plataforma urbana de ciudades de América Latina y el Caribe la cual fue posible gracias a la alianza de Minurbi Cepal y ONU Habitat y celebro este nacimiento porque quisiera resaltar algunos efectos específicos el primero es que se concretó un compromiso adoptado por nuestras autoridades nacionales de vivienda representadas en la asamblea general de ministros y ministras y autoridades máximas de la vivienda y el urbanismo de América Latina y el Caribe y NURBI en el 2016 recordemos que en los albores del 2016 y a partir de la declaración de Asunción nuestras autoridades se comprometieron a crear una plataforma que permitiera compilar información regional de manera estratégica relacionada con la implementación de la nueva agenda urbana y su plan de implementación regional siendo a partir de la concreción de la alianza Cepal ONU Habitat y Minurbi es que se cuentan con los recursos necesarios para dar a luz este importante espacio han sido varios años de reuniones creación colectiva y presentaciones más validaciones en el marco del Minurbi considero que los esfuerzos saltan a la vista el día de hoy con la presentación de doña Fiona este compromiso y su concreción es especialmente importante en tiempos en que existe una duda razonable de la ciudadanía relacionada con la capacidad de nuestros gobiernos de concretar los compromisos establecidos con sus conciudadanos el segundo aspecto que quiero destacar en realidad es que contamos hoy como países latinoamericanos y del Caribe con una plataforma y un observatorio construidos a partir de las particularidades latinoamericanas y no de ninguna otra región en este sentido quiero resaltar el concepto de observatorio que es especialmente importante para mí porque es donde en estos espacios considero yo de mejor forma podemos aspirar a gestionar el conocimiento de manera estratégica es especialmente importante la existencia de un observatorio que considere además la dimensión urbana de nuestras ciudades latinoamericanas garantizando algo que yo creo que es muy importante en este tiempo y es que estamos consumiendo información de una fuente fidedigna y actualizada por otra parte considerando que en este espacio como lo hemos venido viendo a lo largo de la presentación confluyen no solo gobiernos nacionales y locales sino también expertos y representantes de la sociedad civil podríamos entonces pensar que tenemos una oportunidad única de monitorear bajo la participación de actores con diferentes miradas no solamente la agenda urbana y su plan de implementación sino también el efecto de políticas programas y proyectos que formulamos las autoridades nacionales y locales para tal fin resalto sin embargo algo que para mí probablemente lo más importante de estos espacios y que no es necesariamente la existencia de información organizada de forma coherente y accesible para mí la importancia es convertir esa información y esos datos en la creación de conocimiento útil aspirando a utilizar esta información de manera estratégica por los gobiernos nacionales y locales claro que sí pero también por toda la ciudadanía para detectar vacíos en nuestras políticas programas proyectos normativos y por supuesto llenarlos tengo que reconocer la dificultad de muchos de nuestros gobiernos en ambas escalas para realizar trabajo sustantivo y al mismo tiempo investigar y compilar información para establecer diálogos con la ciudadanía basados en datos fidedignos por eso también la alianza entre diferentes organizaciones para crear esta plataforma es muy valiosa por esos motivos estos espacios son especialmente importantes en tiempos en que debemos de tener a la mano información actualizada para tomar decisiones de política pública alineadas con las expectativas de los ciudadanos y los desafíos tan complejos que nos presentan los tiempos que vivimos en representación de mi NURB el día de hoy y en nombre del gobierno de Costa Rica celebro realmente este espacio finalizando mi intervención para incentivar a todos y a todas a mí misma al uso de esta plataforma y observatorio tenemos que aprovechar los espacios que con mucho esfuerzo se han creado superar las barreras tecnológicas la como decimos aquí en Costa Rica pereza de a veces estar sentado todo el día en la computadora pero yo creo que esos espacios tan lindos de navegar y tan dirámicos y con tanta información pueden servirnos de postre de un día con un corriente de lectura de la noche y realmente intercambiar y dialogar experiencias con colegas de otros países muchas gracias por el trabajo y muchas gracias por la atención buenas tardes muchas gracias viceministra usted comentó varios temas importantes y yo resaltaría la reflexión que hace en torno a la necesidad de contar o transformar los datos en conocimiento útil y que realmente la política pública esté basada en evidencia ese es justamente uno de los objetivos uno de los objetivos primarios de la plataforma están allí el link por favor para quienes todos todas las personas que están mirando este evento para que puedan ingresar y efectivamente puedan experimentar con la plataforma la verdad es que tenemos un número importante de inquietudes ya que han sido expresadas a través del chat vamos a procurar referirnos a varias de ellas y yo me referiré brevemente a un par y luego invitaré a mi colega Fiona a que se refiera a las demás por ejemplo está enfocada la plataforma únicamente en lo urbano qué tipo de información es la que va a contener cómo se proponen temas para las discusiones y así me gustaría hacer una doble reflexión efectivamente parte de la información y de los documentos que ustedes podrán ver en la plataforma es inclusive cómo estamos conceptualizando dentro de la región lo que es ciudad es decir hay una gran por supuesto discusión sobre la necesidad de entender que no existe una frontera urbana absolutamente fija y que realmente esos bordes son porosos y que evidentemente la ciudad está dentro de un territorio lo que nosotros estamos aquí incorporando es información que sobre todo haga referencia al fenómeno urbano a las autoridades urbanas y a su vez eso nos lleva a plantearnos inquietudes sobre gobernanza sobre cuál es el eje de acción efectivamente de las autoridades locales de las autoridades metropolitanas entonces nosotros creemos que esos son los elementos en los cuales tener a disposición la información y cómo los diversos países conceptualizan por ejemplo lo que es lo urbano es sin duda alguna un motivo importante y puede ser un objeto de discusiones e incluso insistimos de comparaciones y contrastes dentro de la región sin duda alguna que el mantenimiento de esta plataforma es un elemento complejo para el mantenimiento Cepal y ONU hábitat efectivamente realizarán o tienen la responsabilidad tenemos la responsabilidad de procurar que la información se mantenga lo más actualizada posible que sea lo más comprensiva pero también esperamos y hemos solicitado a las autoridades nacionales y lo mismo haremos en su momento con las autoridades locales efectivamente una retroalimentación permanente de tal forma que podamos contar con la información lo más actualizada posible y lo más comprensiva posible que efectivamente podamos incluir información que sea pertinente que sea pertinente a los fenómenos urbanos pero sobre todo que pueda ser información que exista a lo largo de la región y en ello yo sí quiero hacer la invitación a la consideración a todos quienes nos escuchan y a todos quienes van a explorar la plataforma acá estamos hablando de incluir información de todos los países de América Latina y el Caribe y ello evidentemente es una tarea bastante ambiciosa y creemos que con el apoyo de las autoridades nacionales de organizaciones de la sociedad civil de todos los usuarios que efectivamente pueden hacer la retroalimentación inclusive allí hay una dirección electrónica la cual nos pueden incluir sus inquietudes y sus comentarios creemos que se lo puede llevar adelante yo pediría a mi colega Fiona alguna que se refiera por favor a los temas de información de las ciudades porque un número porque hay una docena de ciudades como se proponen los temas para discusiones Fiona si te puede referir a ello también por favor gracias Diego claro que sí bueno como mencioné durante la presentación por el momento tenemos un número bastante limitado de ciudades y esto ha sido debido mayoritariamente a la presencia de los datos que se albergan dentro de la CEPAL en temas de los datos que provienen de los censos nacionales de algunos países pero la intención es absolutamente ir aumentando la cantidad de ciudades que se estudian y también ampliando el tipo de estudio que se realiza al momento solo estamos contando con una pequeña base de datos de la ciudad y la idea es entrar a estudiar instrumentos propios que puedan existir en las distintas ciudades para tener por lo menos una ciudad para cada país por el momento en este primero barrido de información vamos a estar asegurándonos de tener información para las ciudades capitales de los 33 países y en un futuro la intención es poder ampliar esta lista de ciudades para poder contar con ciudades de distintos tamaños por ejemplo en las ciudades intermedias y tener una pequeña muestra pero con el fin de que esto sea un esfuerzo que sea mantenible en el tiempo y que la información sea actualizada estamos yendo paso a paso pero absolutamente la idea es tener por lo menos una ciudad por cada uno de los países y ojalá más en términos en términos de las discusiones dentro del grupo del foro si tienen sugerencias en tema de los distintos hay más que tratar discusiones que abrir por favor manden un correo en el correo que les mostré que está al fondo de la página a mano derecha en el botón contacto ahí pueden ver un correo dedicado para la plataforma donde nos pueden mandar sus sugerencias y la idea es que vamos creando estos grupos de discusiones y lanzando distintas discusiones en el espacio del foro una cosa que me un detalle que faltó comentar durante la presentación es que la plataforma al momento es navegable tanto en inglés como en español lo que hemos querido realizar hasta el momento de hoy es asegurar que toda la información sea extraída directamente desde la legislación los documentos de políticas que se estén estudiando entonces en casos en que se estén creando resúmenes ahí la información está traducida pero por ejemplo la navegación en sí está habilitada para el inglés y el español que pueden elegir arriba a mano derecha Diego creo que contesté a las preguntas que habían pues si hay algún otro detalle encantada de contestar muchas gracias tal vez invitaría a nuestro colega Elkin Velázquez a hacer referencia a la inquietud sobre la articulación con otras plataformas tú te referiste Elkin de hecho a ese tema pero me parece que sería interesante que lo amplíes por favor Elkin adelante Gracias Diego y a quienes hicieron la pregunta sin perjuicio de que en su momento por supuesto se irán refinando los links específicos ya en la plataforma para llegar específicamente a las otras plataformas menciono cuando menos tres que son muy importantes y que sé que nos van a agregar mucho valor cuando las miramos de manera conjunta la primera la primera es la plataforma de América Latina el SDG Gateway que también nos hace el favor de hospedar Cepal y donde no solamente estamos trabajando sobre el ODS 11 sino sobre todos los 17 ODS y no es solamente ONU Habitat y Cepal sino que somos 20 agencias del sistema de Naciones Unidas unidas y coordinadas con Cepal para ese propósito esa es una articulación muy importante porque por supuesto como Fiona lo mostró en algún momento cuando estamos en la ciudad no estamos trabajando solamente sobre el ODS 11 sino que también vamos a mirar muchos otros ODS que tienen una expresión tal vez una medición en la ciudad esa es una muy importante la segunda es una plataforma global la plataforma de se llama la plataforma de la agenda urbana de ONU Habitat esa plataforma se ha abierto fundamentalmente con el propósito de que los estados miembros de Naciones Unidas puedan ingresar enviar cargar los informes nacionales sobre la implementación de la nueva agenda urbana que ellos se han comprometido cuando firmaron la nueva agenda urbana en Habitat 3 y entonces hay una compilación digámoslo así formal cada cuatro años e informal todos los años si un país quiere hacer un informe anual por supuesto que lo va a cargar y va a ser muy importante pero cada cuatro años lo hacemos y ahora estamos por ejemplo recibiendo los informes nacionales de los 193 estados miembros de Naciones Unidas sobre qué ha pasado en estos cinco años el año entrante tendremos una reunión la reunión de alto nivel convocada por la asamblea general de Naciones Unidas donde se van a discutir esos informes entonces hay una conexión entre esta plataforma para América Latina que genera información que compila información que genera conocimiento que facilita intercambios con la plataforma global y hay digamos una alianza y sinergia muy bien establecida menciono una tercera plataforma que es la plataforma UHPH que es precisamente la que apoya el desarrollo del foro regional de vivienda del cual forma parte esta conversación la plataforma UHPH Urban Housing Practitioners Hub es una plataforma principalmente de entidades de la sociedad civil yo la llamaría una plataforma multicolor colaborativa entre diferentes instancias gobiernos nacionales gobiernos locales bancos de desarrollo agencias de la ONU como nosotros bancos de desarrollo mencionaba el Banco Interamericano de Desarrollo organizaciones como nuestra anfitriona hábitat para la humanidad organizaciones como Cities Alliance en fin y está orientada fundamentalmente al intercambio de herramientas de trabajo de prácticas específicas entonces claramente ahí también va a haber una conversación natural entre esas dos plataformas lo que nosotros vemos es que la entrada por la plataforma urbana y de ciudades debe permitir entonces ese acceso a esas otras plataformas para que por supuesto el usuario o la usuaria en función de su necesidad de su inquietud de donde quiera profundizar pues pueda navegar de manera amplia como lo permiten las redes entonces es como se dice coloquialmente un combo por la entrada de la plataforma urbana y de las ciudades hay digamos acceso a otras plataformas absolutamente importantes e interesantes muchas gracias Elkin porque es importante indicar la coherencia conceptual que existe detrás de estos esfuerzos es decir es un recurso por supuesto informática que ha implicado por supuesto mucho trabajo de los equipos que estuvieron involucrados en aquello y que a la vez está en línea con otros esfuerzos como tú hacías referencia al SBC Gateway que en definitiva es lo que podemos encontrar arriba en la parte superior en la página de ingreso en la homepage de ingreso a la plataforma ustedes pueden ver lo que dice allí Agenda 2030 que era lo que efectivamente Elkin hacía referencia y efectivamente también a la plataforma de la nueva agenda urbana lo que resta sin duda alguna resta por por incluir lo que es la vinculación con varias plataformas nacionales que además yo llevaría incluso el tema más allá la viceministra la verdad algo algo topó en su intervención pero efectivamente en Costa Rica por ejemplo dado que está que nos acompaña la viceministra de este país existe un esfuerzo importante en lo que es una plataforma nacional y existe la verdad en varios países de América Latina y esos 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 enlaces efectivamente los vamos a incorporar dentro de la plataforma entonces como bien dice Elkin allí hay una una coherencia y una articulación entre aquellas muchas gracias la verdad hay varias inquietudes hay muchas inquietudes acá rápidamente revisando hay una que que encontramos que se repite y que se referencia a la participación de la sociedad civil sin duda alguna lo comentábamos inclusive desde el punto de partida esta es una herramienta que pretende aportar con información con recursos a varias entidades a varias dimensiones autoridades públicas nacionales autoridades públicas locales y por supuesto organizaciones de la sociedad civil que van a encontrar acá gran cantidad de información no sé si es que la viceministra quisiera hacer algún comentario Andrea si quisiera hacer algún comentario respecto a esa a esa inquietud sobre lo que es la participación de la sociedad civil en política pública y que por supuesto acá hay uno de una herramienta para que esas propuestas también estén basadas en evidencia desde la misma sociedad civil primero también quisiera poder mencionar muy rápidamente la existencia de la plataforma GeoExplora que mencionabas ahora Diego que es una construcción que hemos hecho aquí en Costa Rica desde esta administración para también en la misma línea de compartir información disponible de manera fidedigna con la ciudadanía podamos tener acceso a un lugar un repositorio de información con una mirada más urbana aquí en Costa Rica hay repositorios de información digamos que se pueden considerar urbana pero también de otra índole y por primera vez digamos en nuestra historia tenemos un lugar donde podemos compilar información y además interactuar también con esa información de manera dinámica a partir de las tecnologías de información yo creo que la forma más importante en que la ciudadanía puede utilizar o interactuar con esta plataforma es utilizando la información entiendo que Sepal va a tener un punto focal por país para poder ir actualizando esta información pero considero que el mismo uso de la plataforma por la sociedad civil y por las personas va a poder hacer que los gobiernos nacionales de una u otra forma podamos tener esa aspiración que decía yo y mis palabras que es que esta plataforma sirva también como monitoreo como digamos un observatorio que pueda ir diciéndole a la ciudadanía por donde más o menos vamos los gobiernos nacionales y locales y poder de acuerdo a esta característica abrir los espacios necesarios desde los dos gobiernos para poder en el caso en que se empiecen a detectar vacíos o verdad grietas en estas implementaciones poder recibir entonces la retroalimentación de la sociedad civil de expertos de la sociedad civil pero también de comunidades y de otras partes como la academia para poder ir llenando esos vacíos lo que quiero decir con esto es que no necesariamente la intervención o mejor dicho la interacción de la plataforma en la plataforma va a ser suficiente sino de pronto vamos a tener que crear espacios basados en información de la plataforma para poder interactuar con la ciudadanía pero el hecho de tener la información compilada y de gestionar la información de manera efectiva y hablando todos digamos bajo una misma base y un mismo idioma creo que va a facilitar muchísimo la comunicación y sobre todo la construcción de acuerdos que yo tengo varios días de estar diciendo acá en las reuniones y en los espacios que participo es importante que nos presentemos como gobiernos nacionales pero también como ciudadanía los espacios con la disposición de construir acuerdos y si a eso le sumamos información actualizada y disponible por todos a una misma vez pues yo creo que la fórmula está mucho más garantizada que lo que hemos tenido en las últimas décadas y en los últimos años entonces por ahí lo vería yo Diego y compañeros muchas gracias muchas gracias muchas gracias viceministra bueno hemos llegado ya hacia el final del tiempo planificado para este evento y estimados amigos y amigas esperamos que ustedes encuentren en esta plataforma un aliado en el momento de hallar ideas inspiradoras cuando necesiten apoyo para la formulación de política pública o cuando deseen llevar a cabo investigaciones académicas o cuando quieran simplemente contrastar la realidad de su ciudad versus sus pares versus los pares de la región como todo recurso de este tipo la plataforma seguirá creciendo en contenidos hemos sido ambiciosos en incluir a todos y cada uno de los países de la región y sus capitales y progresivamente ustedes encontrarán mayor cantidad de información y datos ello también dependerá del apoyo que tengamos de las instituciones nacionales y locales responsables del sector de vivienda y hábitat y de todos ustedes quienes con sus ideas con sus comentarios pueden mejorar este recurso que es un bien público como bien lo definió nuestro colega Alquín Velásquez desde Cepal y ONU Hábitat los invitamos a visitarla a experimentar este portal así como a comentarnos todas sus ideas y sus necesidades muchísimas gracias por su atención yo doy paso a la maestra de ceremonias y una muy buena tarde a todos y a todas muchas gracias gracias